¿Qué show? Soy Dorks y en el video de hoy, como muchos me lo han pedido, les traigo la listita de lo que considero que son los mejores audífonos en distintos rangos de precio. Para empezar, es justo decirte que en este video no voy a hacer una review de todos esos audífonos, va a ser solamente un repasón superficial. Todos ya tienen una review bastante chula y bastante detallada aquí en el canal, la cual te la dejo aquí debajo en la descripción para que te los puedas checar. Y para no tocar ese tema, te lo digo de una vez, todos tienen buena pila y buena conectividad. Y te menciono también que estos audífonos son mis favoritos, los míos. A lo mejor a ti te gustan mucho los Plauflatronix X87 Pro Plus Max Ultimate. Estos son los que para mí son los mejores en ese rango de precio. O tal vez algunos de los audífonos que yo voy a mencionar a ti no te gusta nada porque se te cayeron en la lavadora y los metiste al micro para secarlos y los pisó un rinoceronte. Sí, ya sé, qué audífonos tan jodidos, ¿verdad? Y también te aviso que mi lista está basada en los audífonos que yo he probado. Desafortunadamente no he podido tener todos los audífonos que hay en el mundo dentro de mis orejitas, así que solo te hablo de los que tengo experiencia. Voy a tocar rangos de precio de menos de 500 pesos, de 500 a 1000 pesos, de 1000 a 1500, de 1500 a 2000, de 2000 a 2500, de 2500 a 3000 y de más de 3000. Que para que te hagas más o menos una idea son más o menos estos rangos de precio en dólares. Para que vayamos viendo más o menos a qué nos vamos a enfrentar en este video. Y dicho esto, comencemos. Por debajo de los 500 PG Coins definitivamente está difícil encontrar opciones buenas, pero las hay. Y yo he elegido los Haylou GT5. Y sí, apenitas, apenitas allí están en 500 PG Coins dependiendo de dónde y cuándo los busques. Pero es que son geniales por el precio que tienen. Cómodos, chiquitos, bonitos, suenan bien, se conectan chido, tienen tipo C y carga inalámbrica, sensor de play y pausa. Una locura por el precio que tienen. A mí me siguen sorprendiendo. Chécate el video que les hice para que puedas tener toda la información al respecto. Entre 500 y 1000 pesos es donde se empieza a poner medio jugosón. Porque ya tenemos varias opciones de alguna que otra marquilla que tal vez hayas escuchado por ahí que... Están buenos. Sin embargo, no me había dado cuenta y no quiero que parezca que soy un comprado, pero me voy por una opción de la misma marca. En este caso, los Haylou W1. Y es que son muy buenos para mí por tres razones. Suenan genial, son comodísimos y me parecen muy bonitos. No tenemos carga inalámbrica, ni cancelación de ruido, ni nada extraordinario. Pero para mí, casi casi el puro audio hace que sea suficiente para que estos audífonos sean mis favoritos en este precio. De nuevo, chécate la review que te dejé aquí debajo en la descripción para que puedas informarte más a detalle sobre estos audifonillos. Ahora sí, entre 1000 y 1500 pesos, aquí hay opciones para aventar para arriba, para regalar. Y yo me he decidido en este caso por los Tronsmart Onyx Prime. Uff, me parece que son unos audifonazos. Los recuerdo con mucho cariño por lo ridículamente cómodos que son y lo bien que suenan. El estuche se siente de buena calidad, la conectividad es buena. En general, unos excelentes audífonos que me dejaron un buenísimo sabor de boca. Sin duda, muy recomendables. Entre 1500 y 2000, mi elección es muy clara y son los Soundpeats Sonic Pro, que son los audífonos que tengo en mi escritorio en mi día a día. Excelente calidad de audio para un producto elegante, que no me da problemas de conectividad, que funciona chido para mis llamadas del trabajo y que tiene carga inalámbrica. A mí me tienen muy contentos después de mucho tiempo de usarlos y tenerlos en mi día a día en mi escritorio. Y sin duda, recomendables a morir. Ahora, si este video te está siendo de utilidad, puedes demostrarlo dándome un hermosísimo like aquí debajo o dejándome un comentario para que el algoritmo de YouTube me haga un paro. Y si quieres ser un poquito más guapo, también puedes suscribirte al canal. Y si quieres ser todavía muchísimo más guapo como Carlamardo Guapo, puedes seguirme en mis redes sociales para chutarte mis mejores tonterías del día a día. Pero bueno, pausa publicitaria terminada. Seguimos con el video. En el rango de entre 2000 y 2500 están, curiosamente, mis audífonos favoritos y mis audífonos del día a día. Los Galaxy Buds 2. Son los que traigo en mi bolsillo porque son pequeños, con carga inalámbrica, cómodos, buen sonido, excelentes controles, cancelación activa de ruido, un modo ambiente genial, una aplicación que sí aporta valor. En fin, para mí, los mejores. Ojo, para mí. Estos son los audífonos que mejor encajan con las necesidades que yo tengo. Puede que las tuyas sean un poquito diferentes. Pero para mí, los mejores y los que traigo en mi bolsillo en el día a día, Galaxy Buds 2. Ahora, entre 2500 y 3000, aquí la cosa se pone un poquito truculenta porque con todas las buenas opciones que ya te he dado, ¿para qué te gastarías más dinero? Y sí, para mí estos son los mejores en este rango de precio. Pero yo sigo prefiriendo la opción anterior. Igual, para que lo sepas, entre 2500 y 3000 PG Coins, mis audífonos favoritos son los Samsung Galaxy Buds Pro. Prácticamente un upgrade en todo respecto a los Buds 2. Mejor sonido, más funciones, mejor micrófono. Una joya estos audífonos. Pero a mí me quedan incómodos y los Buds 2 no. Así que yo me quedo con los Buds 2. Aunque en este rango de precio, los Pro sin duda son mis favoritos. Y finalmente, por más de 3000 PG Coins, los que más me gustan son los Sony WF-1000XM4. Vaya nombrecito que tiene Sony ahí, ¿eh? De nuevo, es como un upgrade a prácticamente todo de los últimos dos. La mejor cancelación de ruido que he probado, el mejor audio, acabados muy premium, muchas funciones buenísimas. En fin, geniales. Solo que a mí no me quedan cómodos, son grandes. Pero si a ti te quedan, creo que son los mejores audífonos de este tipo que te puedes encontrar. Sin duda, súper recomendados. Ojo, si a ti te quedan. Y bueno, esos son los audífonos que se me ha ocurrido recomendarte en este rango de precio. Ojalá alguna de estas opciones sea buena para ti y para que se adapten a tus necesidades y que tengas unos audífonos con los que estés contento. ¿O tú qué opinas? ¿Tienes alguno de estos audífonos? ¿O vas a comprarte un par de los que te acabo de mencionar? Déjame tus comentarios aquí debajo. Y ya que estás por ahí, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. También recuerda seguirme en mis redes sociales para chutarte mis mejores tonterías del día a día. Y nos veremos en el próximo video.